Bueno, ¿qué tal oyentes de Next Level? Hoy os quiero presentar a dos buenos amigos, dos grandes productores de música electrónica en España que sin subir demasiado el volumen del ego han hecho muchísimo buen ruido, aparte de que son grandes tipos, como os decía. Nuestros invitados hoy en Next Level son Cone y Mar. ¿Cómo estáis, chavales? Felices de estar otra vez hablando contigo. Muy contento de volver a escucharte y de compartir un ratito contigo, Luis. Oye, tenéis ahí toda la música del planeta. Parte, parte. Esto es toda una vida de vicio y de comprar música y de disfrutar de ella. Es nuestra ilusión. Es lo que hacemos todos, ¿verdad? Estos apasionados de la música que seguimos ahí. Lo que hacíamos. Lo que hacíamos y lo que vamos a seguir haciendo, hombre. Disfrutar al menos de la música, ¿no? Comprar ya poca, al menos esos vinilos increíbles. Entonces, oye, la verdad es que tenéis una carrera, una historia muy atractiva, porque es una historia de lucha, es una historia aspiracional, porque en un mundo, en un país donde el house pues nunca ha sido el género, digamos, más trending o más de moda, pero vosotros ahí habéis seguido luchando hasta que habéis conseguido codearos con grandes DJs, grandes productores, los sellos más top del mundo. Bueno, la verdad es que algo que os dignifica total vuestro trabajo. ¿Cuáles han sido los highlights de vuestra carrera? Porque imagino que hay muchos, pero ¿cuáles destacamos? Pues desde estar teniendo un programa de música house en los 40 principales de hace bastantes años hasta, no sé, sacar recopilatorios físicos en los que veas tu nombre, ¿no? Y eso es un momento increíble el tener la oportunidad de haber podido viajar por muchísimos países y disfrutar de bolos en ciudades increíbles desde Estados Unidos a Dubai en Kabbali Club, que es uno de los clubes más importantes mundialmente. Eso ha sido la tira, conocer a gente importantísima que dices, bueno, estos son ídolos míos y tener la oportunidad de poder estar hablando con ellos y colaborar con ellos. Y así viajar, yo creo que ha sido una de las cosas que más nos ha llenado, ¿no? Conocer países, Rumanía, o como se dice Nueva York, pinchar varias veces en los Estados Unidos, pues al final son experiencias que nos han dado de la música y que no las vamos a olvidar nunca. Y que sigan, y que sigan. Oye, estaba recordando yo aquella etapa que vivimos juntos donde en World Dance Music, en el programa que presentaba antes, teníais esa sección, ¿no?, de bootlegs, incendiarios, donde pues cada 15 días presentabais una pieza exclusiva. Yo estaba feliz porque de alguna forma teníamos ahí un contenido muy top. Mucha gente estaba esperando el momento, ¿no?, en el que con Eymar presentaran el bootleg de la semana. Fue una gran época para la música, ¿verdad? Maravilloso. Y algo que te agradecemos porque, bueno, tuvimos momentos increíbles gracias a aquella audiencia que escuchaba ese programa, ¿no?, de World Dance Music contigo, evidentemente. Pues, mira, empezó un poco con la cuestión del Most Precious Love, que hicimos un mashup de ese tema mítico de Blaze con el piano de Eric Priest. Y fue un éxito ese mashup que llegó a editarse incluso en vinilo en el Reino Unido y ser de los discos los bootlegs más vendidos. Y entonces, como vimos que la cosa funcionaba incluso en pista, recordarás que hemos pinchado muchas veces juntos y veías que los bootlegs pues tenían buen tirón en lo que es la pista de baile y dijimos, pues vamos a seguir haciendo esos bootlegs, esos mashups. Y de hecho, gracias al programa de radio, a World Dance Music y estos mashups, nos escribían todas las semanas un montón de gente en Latinoamérica, un montón, cientos de mensajes que teníamos en el buzón de entrada de las redes sociales. Y, bueno, la verdad es que fue una temporada muy buena donde ya sabes que tenías en exclusiva solo para tu programa ese mashup hecho para World Dance Music. Sí, yo recuerdo que presumía mucho cuando llegaba a las discotecas y iba a estrenar, ¿no? A lo mejor porque hasta ese momento pues no lo habíamos más que puesto en la radio pero ni siquiera vosotros me concedíais un poco esa cortesía de poder tenerlo durante unos días en exclusiva. Y llegaba a la discoteca y alguno me preguntaba, oye, ¿vas a poner el bootleg de Kone y Mark? Y yo diría, estos tíos están haciendo más famosos que yo. No es por nada, pero desde que empezamos a trabajar vuestra música en World Dance empezasteis a viajar a nivel internacional. Mucho, sobre todo y a nivel nacional. A nivel nacional porque, te da cuenta que, claro, ¿qué te voy a contar? World Dance Music era referencia a nivel nacional en Latinoamérica también y yo creo que un poco fue la etapa de blanco y negro también, fue la etapa de World Dance Music y nos abrió las puertas de un montón de discotecas a nivel nacional y a nivel internacional también la producción. Fue lo que quizás nos proyectó un poquito más a nivel internacional fue el empezar a hacer nuestras propias producciones. Sí, porque además habéis tenido muchos temas metidos en el top 10 de Beatport, de Track Source, de los grandes portales de música electrónica, los grandes portales de streaming, porque finalmente vos habéis terminado siendo grandes productores de house. ¿Cómo tomasteis la pandemia? Porque imagino que habéis estado haciendo mucha música, ¿no? Bueno, fue una época complicada, como todos sabéis, pero el hecho de quedarnos en casa, de poder estar trabajando más tiempo, bueno, teníamos teletrabajo, ambos trabajos podíamos teletrabajar y tuvimos la oportunidad de tener tiempo libre en casa para poder hacer muchísima música. Entonces, quedábamos, hicimos la tira de canciones, las enviamos a muchos de ellos que nos las acogieron enseguida bastante importantes y tema que sacábamos, tema que entraba en los top 10, y llegar al número uno varias veces, tanto en Bitport como en TrackSource, bueno, ha sido una época increíble, o sea, la pandemia en ese sentido a nosotros nos benefició. Tuvimos suerte que, por una parte, como dice Mark, hicimos mucha música, la presentamos a muchos ellos y aparte de que, bueno, coincidió que confiaron en nosotros muchos ellos que ya tenían relevancia, también los portales de venta, Bitport, TrackSource, también nos han apoyado mucho y hubo muchos banners y mucha visibilidad por parte de ellos y eso nos dio la opción de subir en esa época pandemia o pospandemia y es lo que nos hizo también, ha sido un punto de inflexión, podríamos decir. Creo que define muy bien ese excelente estado de forma a nivel de producción que estáis atravesando, pues yo creo que todo ese trabajo que estuvisteis haciendo en la pandemia culminó de alguna manera con ese streaming que hicisteis en Bitport, nada más y nada menos que el portal, o el portal digital de streaming más importantes de la música electrónica, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues bueno, la verdad es que fue una cosa que nos ofreció Bitport y House You, un sello discográfico, nos dieron la oportunidad de hacer una hora en streaming para el portal y como tú dices, es el portal por excelencia, es donde todos los DJs entran para buscar música, novedades, para comprar lo que van a pinchar el fin de semana y es verdad que es muy importante porque durante la hora que estás haciendo streaming y que estás pinchando, se está reproduciendo en la pantalla, en la página principal, ¿no? de Bitport, entonces eso te da muchísima visibilidad porque tienes que no, son muchas visitas, no sé ahora mismo las estadísticas, pero Bitport reciben miles y miles de usuarios, de visitantes únicos diarios y te están viendo ahí y eso pues despierta la curiosidad o hace que entren en tu perfil y vean qué producciones tienes, entonces sí que esa sesión de Bitport, ese ofrecimiento, pues fue muy buena, la verdad, fue muy buena. Oye, y eso de remezclar, ya imagino que eso es como tocar el cielo prácticamente porque es ya remezclar a Dennis Ferrer como habéis remezclado hace poco, ¿no? Hombre, un ídolo con aquel tema mítico del Hey Hey, que es el número uno mundial, pues claro, cuando nos dieron la oportunidad de remezclar el Hot In The Aether, un tema que él había lanzado hace muchos años y convertirse en top uno en Track Source, pues nos han dado otra nueva oportunidad hace cosa de tres meses, cuatro meses de remezcar otro mítico tema como Church Lady, con lo cual hemos remezcado ya dos veces a Dennis Ferrer y es un orgullo, en un currículum imagínate tener una remezca de Dennis Ferrer, es buenísimo. Totalmente, y hablando de temas míticos, creo que hay otro que lo es y está en el Olimpo de las grandes canciones sagradas en discotecas, que es el Wall Hall On de Bob Sinclair que también habéis remezclado recientemente, eso sí que ya es mucho nivel, ¿cómo es eso? Contadme por favor, porque me alegré muchísimo cuando vi a Bob Sinclair poniendo el remix de Cone y Mark. Sí, 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 un sorpresón, la verdad, no lo esperábamos porque lo que sucedió es que nosotros veíamos que él ponía nuestras canciones en su radio show y bueno, pues nos ocurrió darle las gracias por redes sociales que ni esperábamos respuesta, la verdad, porque bueno, cuando ves gente que está tan alto y con tantas cosas pues siempre te parece que son inaccesibles, pero en este caso no solo nos respondió y nos dijo que estaba encantado de poner la música nuestra, sino que nos seguía desde hace tiempo, que le gustaban nuestras producciones y nos ofreció, dijo que iba a lanzar remezclas de World Hold On y que si nos apetecía hacer la remezcla, imagínate, pues cuál fue la respuesta, fue un sí en mayúsculas y a partir de ahí y a partir de ahí nos pasó ya su contacto personal y hablamos con él, es un tipo además que podemos decir que es muy, muy, muy llano, muy cercano, una magnífica persona y la verdad es que la relación que tenemos actualmente con él es muy buena y le agradecemos todo lo que nos está pasando de ahí en adelante que son muchas cosas porque bueno, venimos del ADE, de la conferencia de música electrónica de hace una semana y la gente, mucha gente nos conoce incluso de ahí, de ahí en adelante, ¿no? Como sois los del World Hold On, habéis remezclado World Hold On, entonces sí que es verdad que es importantísimo que alguien como Bob Sinclair te dé la oportunidad de trabajar con él. Oye, contadme porque os he visto también ahí codeandos con grandes nombres, con la industria, con buenos sellos, con como ha ido el ADE que yo este año no he podido ir, avanzarme un poco, ¿todo bien? ¿La escena bien? Imagínate que no hemos tenido tiempo, nosotros solemos quedarnos dos, tres días cada vez que viajamos en la ciudad para conocerlo un poco y demás, ya habíamos estado previamente en Ámsterdam, pero no tuvimos tiempo ni siquiera de poder comprar ni una camiseta, hemos estado continuamente con reuniones, con grandes sellos y grandes productores y de ahí han salido la tira, pero la tira que estamos agobiados viendo a la gente lo que tenemos que hacer para el año que viene, pues muchísimas producciones, una en especial que nos hace mucha ilusión de un tema mítico, un clásico que no podemos desvelar cuál es, pero eso va a ser yo creo que uno de los grandes bombazos del año que viene y también han salido cuestiones de un tour, para que también tendremos el próximo año bastante interesante del que también tenemos que estar callados y bastantes bolos fuera de nuestro país, con lo cual nos ha ido muy bien. Además, es una oportunidad única porque Ámsterdam realmente es el punto de encuentro a nivel europeo para todo el mundo, está la Miami Music Conference también, pero bueno, es Miami y no es accesible para toda Europa pues por el precio de los vuelos, por las horas de viaje, en cambio aquí la verdad es que han sido tres días muy muy intensos, hemos tenido reuniones con gente con la que ya habíamos trabajado, que nos apetecía charlar con ellos y con gente que todavía no habíamos tenido oportunidad de trabajar, seguidos discográficos muy fuertes que nos han concedido pues media hora, 40 minutos para tomar algo y poder charlar y de ahí han salido pues la verdad es que muchas cosas muy interesantes, venimos muy contentos la verdad, no te vamos a engañar. Qué bueno, qué bueno, lo veo en vuestras sonrisas, me encanta veros contentos, felices, creo que os merecéis todo lo bueno que os pase porque aparte de buenos productores sois muy buena gente y lo sabéis que tenemos ahí un cariño especial, vosotros conmigo y yo con vosotros desde hace ya muchos años, así que me alegra. que hemos trabajado juntos y estamos, vamos, muy agradecidos y lo hemos disfrutado muchas veces contigo, por lo cual hay más que cariño, te queremos un montón, lo sabes. Bueno, Cone y Marc, muchísimas gracias por vuestro tiempo, os deseo lo mejor y nada, estamos conectados porque ahora ya con Next Level estamos ahí metiendo caña en todas partes, así que un abrazo muy grande, gracias. Un saludo muy fuerte a toda la audiencia de Next Level que es un programazo. Gracias, chao. Chao. Chao.